Hola, hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice Róbalo en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, Róbalo en inglés se dice BASE. Vamos a escuchar la palabra. Bueno amigos, como pudieron escuchar, Róbalo en inglés se dice BASE. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.